I see you dancing on the floor, my heartbeat starts racing, just being with you, seeing your smile, makes me feel... Once, cuatro de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos terminando el año, estamos a veintinueve de diciembre. Madre santísima, ¿quién nos hubiera dicho que en un tristras, bueno, así se pasan los días volando? Y qué bueno, ¿no? Porque nos da la oportunidad de hacer otras cosas, tener proyectos nuevos, esta cosa de los propósitos, no crean que soy fan de hacer una lista de propósitos. No, yo soy sencilla, sencillita. Dos, tres cosas que quiero hacer y, bueno, bendito sea Dios, siempre trato de hacerlo lo mejor que puedo y hasta ahí. Y todo lo que se nos viene presentando, lo vamos haciendo. Y esa es parte como de una... ¿Se acuerdan cuando el presidente Vicente Fox decía hoy, hoy, hoy? Bueno, ese es un lema antes de que lo dijera el expresidente, ¿no? Pero yo siempre pienso, y ustedes no sé cómo lo vean, hacer hoy y no dejarlo para mañana. Y me parece importante que cuando tú tienes una situación o un problema o una alegría, en ese momento digas hoy, hoy voy a felicitar a mi amiga, hoy voy a hacer esto, hoy voy a ir al hospital a darle la bienvenida al nuevo bebé. O sea, todo lo que tengas que hacer, que lo hagas hoy, por supuesto, si tus cosas y prioridades son importantes, no dejar que todo lo importante se convierta en urgente. Y, bueno, así darle a cada cosa su lugar y su peso adecuado. Y así, miren, vamos, vamos teniendo nuestras metas bien enfocadas, vamos logrando pasito a pasito. Y cuando se acabe el año, nada de decir, ay, es que no hice esto porque no tuve tiempo. Siempre podemos darnos un tiempo para las cosas que nos interesan. Así es que, bueno, espero que le echen todos los kilos. Nos quedan unos días para que termine el año y hay que vivirlos con mucha alegría, sin miedo, pensando y también poniendo estos últimos días en manos de Dios nuestro Señor. Y que lo que venga también ofrecido de antemano y toda nuestra vida para que cada momento, cada segundo, cada respiración, cada parpadeo sean en honor a él y que todos sean puras bendiciones para ustedes y sus familias. Y, bueno, soy Leti Orozco de Huerta. Les mando un abrazo muy apretado y vamos con esta receta de pollo Thai que es súper fácil y les va a gustar. Un arrocito blanco, unas verduritas y ya tienes tu cena de año nuevo en una cosa súper sencilla. Sobre todo si te quieres quedar en casa por aquello de que balas perdidas y no sé qué tanto o porque no hay plan, porque de veras que a veces pasa de que todo mundo quiso hacer plan y nadie a la hora de la hora levantó la mano. Entonces nadie hace plan. Bueno, no te canses mucho, haz esto en casita. Necesitamos para cuatro porciones, dos dientitos de ajo picados o machacados, media taza de hojas de cilantro lavadas, desinfectadas y secas, porque si no, obviamente vamos a necesitar muchísimo cilantro si está mojado. Una cucharada de salsa de soya y a lo mejor necesitas un poquito más para ajustar el sabor, pero hay que tener prioridades y precaución. Una cucharada de aceite de ajonjolí, todo esto lo consigues, el aceite de ajonjolí, la salsa soya en las tiendas que venden productos orientales o igual en farmacias o igual en supermercados y cuatro pechugas de pollo sin piel y deshuesadas. Bueno, repito ingredientes para cuatro porciones, dos dientitos de ajo picados, media taza de cilantro, una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de aceite de ajonjolí, cuatro pechugas de pollo sin piel, deshuesadas y ajonjolí y cilantro para espolvorear cuando las vayamos a servir. Súper sencillo, si tienes mortero, si tienes una licuadora, casi casi hasta con un tenedor lo podemos hacer. Vamos a procesar el ajo, el cilantro, la soya y el aceite de ajonjolí. Nos va a quedar una mezcla, pues poquita porque no tenemos grandes cantidades. Y vamos a untar más o menos las pechugas por los dos lados, barnizándolas bien o con nuestra mano untándolas y las vamos a dejar en refrigeración 15 minutos aproximadamente. Las vamos a asar, ya sea las puedes dorar en una plancha, las puedes freír si tú quieres, las puedes cortar en cuadritos y hacer el doble de esta entre comillas marinada que es más bien pues sequecita porque no es mucho líquido y luego freírla en un wok que te va a quedar súper deliciosa y acompañar de arroz. Pero si no, asada al carbón, si vas a poner carbón para ahora tenemos unos invitados de lujo que espero que no tarden y vamos a hablar de las carnes a la parrilla y hacer un asado, una parrillada de 10 y nota porque en año nuevo, por ejemplo, nosotros eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a juntar varias familias y vamos a hacer una carnita asada. Entonces ya comprarás vacío, comprarás arrachera, comprarás pollo, vegetales, lo que tú quieras. Es ideal, realmente ideal para darle de comer a muchos y que los señores hagan su chorcha, nosotros también estemos como muy contentos. Bueno, esa es la receta del pollito Thai que te va a quedar de veras de lujo. Hay otra salsa muy buena que son partes iguales de todas las salsas negras de soya, inglesa y jugo del sazonador cuadradito. Una vez que tengas esta mezcla, vas a rebajar como lo demasiado salado y lo demasiado, ¿qué te digo? Como esta parte que tiene la salsa inglesa y el jugo sazonador demasiado concentrado con jugo de limón. Puedes utilizar dos, tres juguitos, no sé, como un cuartito también de taza de limón y luego ponerle cilantro y chile serrano picado. E igual puedes marinar o puedes cocinar primero, dorar tus pechugas de pollo y luego vas a vaciar todo este caldito y que se cocinen a fuego lento, tapaditas. Te quedan deliciosas, oscuras, deliciosas. Si quieres, por ejemplo, que queden glaseadas, bueno, le pones miel de abeja o jarabe de agave y te van a quedar brillantes, glaseaditas, muy, muy buenas. Vamos con la receta de buñuelos que nos pidió Rosa María García. Necesitan 700 gramos de harina, todo uso, 60 gramos de azúcar, medio litro de leche, 700 mililitros de agua, 5 gramos de sal, que es una cucharadita, 20 mililitros de vainilla, que son dos cucharadas aproximadamente, 5 piezas de huevo, 50 gramos de mantequilla derretida y que no esté caliente, la ralladura de una naranja, si le quieren dar un toquecito y la verdad que le va muy bien, y de 15 a 20 hojas de tomate bien lavadas y desinfectadas. Repito ingredientes, 700 gramos de harina, 60 gramos de azúcar, 500 mililitros de leche, 700 mililitros de agua, en donde vamos a poner a hervir de 15 a 20 hojas de tomate verde, nada más las puras hojas, hasta que se reduzca aproximadamente a medio litro, o sea, vamos a perder en la evaporación 200 mililitros. Colamos y contabilizamos medio litro, 5 gramos de sal, 20 mililitros de vainilla, 5 piezas de huevo, 50 gramos de mantequilla derretida, la ralladura de una naranja y estas hojas de tomate verde lavadas y desinfectadas. Bueno, en la batidora con el globo vamos a unir todos los ingredientes para que nos quede una mezcla sin grumos, que nos quede una mezcla pues terza y también va a quedar líquida, o sea, no debe quedar espesa como una masa para hot cakes, ni tampoco debe quedar tan, tan transparente o tan aguadita como una masa para, como una pasta para crepas, está entre crepa y hot cake. Tiene que tener cuerpo, tiene que tener, bueno, agarre, por decirlo de alguna manera, para que pueda quedarse en el molde de buñuelos y no se nos escurra toda. Y luego, una vez que ya quitamos todos los grumos, vamos a dejar reposar 30 minutos. Esto es súper importante porque como le dimos con el globo o con la pala, si tú quieres, se desarrolla el gluten y tenemos que dejarla descansar 30 minutos. Después de descansar 30 minutos, la sacamos, le quitamos el papel, el film o lo que le hayas puesto, tenemos el aceite prendido, vamos a calentar perfectamente el molde de buñuelos y sobre todo, sí, checa, que no laven el molde. Es increíble, pero mi molde estaba lavado, lavado de hace un año y cuesta trabajo. Fácil son 3, 4, 5 buñuelitos los que se te echan a perder. Y fíjense que, por ejemplo, yo utilicé los moldecitos que tengo, son muy pequeños. Tres buñuelitos me caben en la mano, en la palma de la mano. Entonces, ya se imaginan, así que acabé súper cansada porque me salieron como, no sé, un mundo de buñuelos. Entonces, aquí vale la pena porque tienes que estar jugando con la temperatura. De repente están tan chiquitos, pero en un molde grande de buñuelos, para mí los mejores no son los que parecen más gruesos como galvanizados. Son los de lámina o de cobre, no sé, que son delgaditos. Para mí esos son los mejores. Oriéntame, tú dime con cuáles te sale muy bien el buñuelo. Vamos a ir a un corte, regresamos con mucho más. No se vayan. Para hacer que una pierna de cerdo o cordero esté más sabrosa, puedes hacer lo siguiente. Con una jeringa, inyecta en la pierna antes de cocinarla con vino blanco o coñac. Once veinte, estamos de regreso. Y bueno, mientras llegan nuestros invitados que vienen desde, uh, lejísimos, déjenme comentarles que tengo la receta del pollito que no alcancé a darles ayer en salsa de tres quesos. Queda deliciosa y también hay muchas maneras de hacerlo. La salsa siempre es la misma, pero ustedes pueden poner a cocer el pollo, bañarlo con la salsa, asarlos y van a hacer, por ejemplo, una parrillada. Igual pueden poner la pechuguita de pollo a asar y luego bañarla con esta salsa. A los jóvenes les gusta, a las señoras les gusta. Y bueno, creo que sería padrísimo que pudiéramos nosotros sentarnos y realmente disfrutar la reunión. No les pasa que cuando estamos haciendo las cosas dos o tres días antes, porque cuando dicen, es que cocinar, no, cocinar es hacer todo tu plan de trabajo. El presupuesto, ir al supermercado, al mercado, etcétera, a comprar las cosas, lavar, desinfectar, picar, tener todo tu mise en place listo y luego cocinar, por supuesto, lavar losa. Estás mucho tiempo de pie y todo esto uno lo hace con tanto gusto y con tanto amor. Pero la realidad es que cuando llega el mero día y tú sigues cocinando, poniendo la mesa, atendiendo, que el baño, que la sala, que todo esté impecable, al ratito acabas, querida amiga, así como que te quieres sentar y ya que nadie te moleste. Entonces, para que eso no suceda, de verdad, te invitamos a que hagas lo menos posible, pero que quede esta comida deliciosa y que, por supuesto, todos te ayuden. Para este pollito en salsa de tres quesos, vamos a necesitar, y puedes hacerlo de una manera súper fácil, con un kilo de fajitas de pechuga de pollo o bien, para cuatro personas o hasta seis, cuatro pechuguitas de pollo que vamos a salpimentar. Necesitamos 40 gramos de mantequilla, media cebolla blanca finamente picada, tres dientitos de ajo picados, una vara de apio gorda y grande picada, una hoja de laurel grande también, una taza de vino blanco y si por ahí alguno de los comensales no puede consumir vino, ni siquiera cocinado porque tiene algún problema, bueno, pues puede sustituirlo por caldo de pollo o agua, si no hay más, acuérdense, dos cucharadas de harina, una taza de leche evaporada, dos tazas de leche, leche de vaca, leche de soya, 50 gramos de queso manchego, 50 gramos de queso gouda, 50 gramos de queso mozzarella, una cucharadita de salsa inglesa, perejil y almendras tostadas para servir y que se vea súper lindo nuestra pechuguita de pollo servida con esta salsa de tres quesos. Si tú quieres hacer una salsa de cuatro quesos, bueno, pues adelante, le puedes poner un queso parmesano, le puedes poner un gruyere, puedes utilizar también quesos mexicanos como Oaxaca, como adobera, algo que gratine y te quedaría perfecto. El queso morral también lo pudieras utilizar como en cuadritos y si alcanza medio a desbaratarse un poco, bueno, sentirías esta parte en donde a la hora de comer tenemos el queso que se está haciendo hebrita, que bueno, para las personas también sería delicioso y más si lo acompañas con algunos, por qué no decirlo, pues algunos taquitos de lechuga o de hojas de arroz, etcétera, no sé, hacer alguna combinación por ahí medio extraña, pero muy, muy rica. En una cacerola vamos a derretir la mantequilla y vamos a sofreír ligeramente la cebolla y el ajo. Luego añadimos el apio, vamos a cocinar un minutito y añadimos, agregamos la harina. Vamos a mover perfectamente la harina para que se embeba de la mantequilla, para que se torne dorada claro, porque no quiero un roux oscuro, quiero un roux claro. Y después añado el vino, voy a batir con un batidor de globo de preferencia y luego se va a empezar a espesar, añado la hoja de laurel, empiezo a agregar la leche, la leche evaporada, la leche de vaca normal, puedo juntarlas para agregar las tres tazas igual o simplemente irme de poco a poco. Y una vez que no tengo harina pegada en los bordes, ni en el fondo, ni en las orillas, y que estoy meneando, meneando, meneando hasta tener una salsa terza, que viene siendo el principio básico de la salsa blanca o de la salsa bechamel, bueno, pues entonces una vez que está, voy a sazonar añadiendo también los quesos. Apago y con el calor residual que le queda a esta salsa, los quesos se van a fundir. Tú sigue de todos modos mezclando perfectamente bien. Aquí ya puedes cambiar por una palita de madera o una cuchara de madera y ya la tenemos listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Probamos y vemos si le falta un poquito de sal, un poquito de pimienta. Puedes añadir también cebollín picado, unos trocitos de tocino picado, fritos y bien desgrasados, para que le den tropiezos a la salsa y bañar tú las pechugas de pollo y que tenga, por ejemplo, trocitos de cebollín, hojitas de perejil picado, un poquito de almendra y tocino. Y te va a quedar de verdad delicioso, delicioso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a cocinar el pollo para que, como hablábamos ayer, quede perfectamente cocido y no haya riesgo de salmonella o de alguna enfermedad o alguna bacteria que por ahí esté estacionada y se pueda destruir con el calor? Bueno, aquí hay dos maneras. Vamos a sellarlas sobre la estufa en una sartén súper caliente con un poquito de grasa, bien salpimentadas, las sellamos por un lado, las sellamos por otro, a que logremos tener una costrita bien dorada y luego las terminamos en el horno. O igual, ahí mismo vamos a poner un chorritín, puede ser también de vino blanco, aquí nada más es un chorrito, dejamos que se evapore y luego un poco de agua o de caldo, tapamos y dejamos que se cocinen, para que tengamos la seguridad de que están perfectamente bien cocidas. Otra manera, como se los mencionaba en un principio, es si tenemos fuego, porque vamos a hacer varios cortes de carne, carne fina y también para los niños que no les gusta la carne o que no la van a desperdiciar siendo un corte caro, pues les tenemos unas pechuguitas de pollo, unas fajitas o unos filetitos o milanesas de pollo, pero las vamos a hacer al carbón y van a estar en tres segundos, pues el fuego es siempre también muy agradable y aparte que nos da calor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las podemos tener en el fuego, marinadas con un poquito de aceite, sal y pimienta o cubiertas en tocino para que aguanten más la brasa y las vamos a ir volteando, aquí sí seguidito, para que no se nos vayan a quemar. Y acuérdense que al principio tal vez las pongamos en la flama media y después las vamos a recorrer a donde la flama está más apagada para que no se nos, no se nos omalle, no se nos, se me fue la palabra, pero sí que no se humen y que quede muy, muy bien hecha. Entonces, puedes partir un pedacito, ver que no esté rojo, ver que no esté como crudo el centro y ya la sirves bañada con esta salsa o también, te tengo otra idea, las papas vamos a envolverlas bien lavaditas, untadas con aceite de olivo, con mantequilla derretida, sal y pimienta, las envolvemos en papel aluminio, un papel aluminio grueso y las vamos a poner también en la parrilla. Se van a ir cocinando y a la hora de servir, calculamos que la papa va a durar siempre un rato, o 40 minutos puede ser, porque acá en el horno nos duran 40 minutos, pero está encerrada y aquí está el aire libre. Entonces, aunque está encerrada sobre sí misma en el papel aluminio, el medio ambiente puede enfriar más. ¿Qué hacemos? Estar checando, comprar papas más bien pequeñas, tirándole a chicas y no papa muy grande. Y entonces, servimos la fajita de pollo, el pollo o incluso el corte de carne, abrimos la papa, abrimos el papel aluminio, hacemos un corte en cruz en la papa y bañamos de esta salsa a los tres quesos o cuatro quesos, ponemos un poquito más de quesos, de mezcla de quesos, tocinito picado, cebollín y un toquecito de pimienta. Nos va a quedar esto delicioso. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. No se vayan. Para contactar a Leti de Huerta, visita www.letioroscodehuerta.com 11.34 estamos de regreso y Marta Álvarez nos pregunta ¿Cuántas alcaparras le debo poner a el bacalao? Bueno, si tú haces un kilo, kilo y medio de bacalao o tres cuartos de kilo de bacalao, por lo regular, las lonjas o estas cajitas de bacalao, las cajitas traen un kilo de bacalao aproximadamente y la lonja de bacalao que está salado, pues depende el peso, pero entre ochocientos y kilo pasaditos también. Con un frasquito de alcaparras tienes perfectamente bien. En lo personal creo que quitarles la salmuera, que las enjuagues un poco te ayuda para que si acaso estuviera un poquito pasado de sal con las aceitunas, con el pimiento que a veces la mayoría de las personas a veces le pone de lata. Entonces todos estos saborcitos nos descomponen un poquito pues el sabor que estamos queriendo lograr con el aceite de oliva extra virgen, con el jitomate asado o cocido. Entonces te sugiero si tú así lo consideras conveniente que enjuagues tus alcaparras y que las piques y pongas también la alcaparra que tú creas conveniente. Hay algunas alcaparras que son más grandes, pícalas, las que están pequeñitas así déjalas enteras porque también nos sirve que estamos viendo las delicias que le pusiste al bacalao. Pero con un frasquito que son aproximadamente unas cuatro cucharadas está perfectamente para un kilo de bacalao. Y bueno, nuestros invitados creo que no van a llegar. Me da mucha pena con ustedes. Más pena por ellos porque se lo pierden. Parece ser que tenían la idea de que era a las 12 del día el programa. Entonces bueno, que ya no se mortifiquen si nos están escuchando. Pero sí me gustaría que si ustedes quieren hacer un asado porque les encanta a los señores comer carne asada. Bueno, hay algunos cortes que puedes encontrar y hay muchos lugares en Guadalajara y estoy segura que en muchísimos lugares de México y del mundo también los puedes encontrar. Y estos son el Rebite, que como les decía, no son cortes que les van a costar 170 pesos el kilo. A lo mejor pasan de los 200 pesos kilo. Vienen regularmente congelados y ustedes los tienen que descongelar. Este tipo de carnes no necesitas marinarla. Y esa es una creencia que es muy fuerte, sobre todo en México y en el sur de Estados Unidos tal vez, porque tenemos esta costumbre de comer barbecues y comer parrilladas con muchas salsas, etcétera, etcétera. Pero la realidad que los cortes finos de carne, como el ribeye, el New York, el filete, el tibón y el portenhouse, no necesitan más que una muy buena sal de mar, sal de grano. También está la flor de sal, pero para nosotros la flor, la sal de colima es muy, muy buena. En caso de que quieras un sabor un poco, pues, más intenso, hasta un poquito de pimienta, y párale de contar, no necesitas nada. Los acompañantes de la carne serían la estrella también, para que no pierda el sabor la carne en tu boca, pero que también te puedas comer un delicioso taco de quesito, un chile poblano relleno de queso, también cocinado en el rescoldo del carbón, o perfectamente esta papa que te estoy diciendo con la salsa de quesos, que en vez de hacer, por ejemplo, el pollito, bueno, pues, haces tu salsa de queso, y la tienes ahí para que la gente se sirva con la papa, con los vegetales, con lo que tú quieras. Berenjenas también, que me preguntan mucho. Tener a lo mejor un comal grueso, con un poquito de aceite de olivo, ajo rebanado en láminas, y tenerlo ahí, cuando ya esté caliente, poner champiñones enteros en botón, para que no nos ganen las prisas ni el tiempo, y los vamos a sazonar con un poquito de ralladura de limón, con un poquito de hojuelas de chile, les decía, mantequilla también, y bueno, ahí vamos a estar cocinando delicioso, a lo mejor tiritas de chile guajillo, y que estén cocinándose en el calor de las brasas. Entonces tenemos un molde con champiñones, para quien le guste, pues se sirva champiñones y los sienta, entre este sabor tan terroso del champiñón, pero también con un ligero toque de acidez, puedes incluso ponerle un toque de vinagre, vinagre balsámico, vinagre de vino blanco, vinagre de vino tinto, romero, te das cuenta, podemos tener en un asador, y sobre todo si tienen estos asadores grandes, las guarniciones, bueno, obviamente el guacamole no, pero ve comprando tus aguacates, prepara con tu cilantro, tu cebollita, tu chilito serrano, tu sal, un poquito de aceite de olivo y de limón, este guacamole delicioso, cúbrelo perfectamente al contacto, no a la boca del recipiente, al contacto para que no se haga negro, y luego vamos a tener cebollitas cambray, que las tenemos también un poquito en una charola, con un poquito de aceite, las vamos a dejar así, y cuando estemos ya con el rescoldo de las brasas, que ya pasó el fuego más alto, que puede alcanzar hasta 500 grados, bueno, y no digan, ay, qué mentirosa, no, estudiado en escuela, o sea, y luego ya cuando está el fuego más abajo, vamos a poner las cebollitas ahí, la berenjena a la mitad envuelta también en papel aluminio, y podemos hacer un puré de berenjena para acompañar con aceite de olivo, o un poquito de ajo a las personas que les guste, hay tantas cosas que pueden hacer, tiras gruesas de calabaza, si tienen la mandolina, este cortador de vegetales, que yo no vivo sin él, cortamos en la parte más gruesa, pero que salga liso, nuestras rebanadas de berenjena, de calabaza, de cebolla, incluso las cebollas las cortamos en cuartos, y las ponemos también en algo, si tienes algo de barro, quedaría delicioso, aceitito, las cebollas en cuartos, cubrimos la boca del recipiente con papel aluminio, y las vamos a dejar que se vayan cocinando, luego destapamos, y se van dorando, entonces, o asando, te van a quedar deliciosas, las puedes desmigar, y entonces, en vez de tener las cebollitas cambray, puedes tener las cebollas desde moradas, o blancas, o las que tú quieras, amarillas, si consigues, y estarte comiendo, estas cebollitas, un poquito de la papa, la carnita, delicioso, delicioso, nos están pidiendo que repitamos las cantidades, de las pechugas de pollo en salsa de queso, me supongo que son estas, bueno, son, si son estas, las de que di, ok, gracias, necesitamos, ahora sí que la cantidad de fajita, más o menos un kilo, o cuatro pechuga de pollo, que vendría siendo, puede ser que, también, alrededor del kilo, 40 gramos de mantequilla, media cebolla finamente picada, tres dientes de ajo picados, una vara de apio grandecita, no muy flaquita, para que podamos tener también un delicioso sabor picadita, una hoja grande de laurel, que deje su sabor en la salsa, una taza de vino blanco, o de caldo, y si más no tenemos agua, dos cucharadas de harina, una taza de leche evaporada, también, si no tengo, le puedo poner leche, dos tazas de leche, o sea, serían tres tazas de leche en total, una evaporada, que le da color, le da consistencia, le da también sabor, 50 gramos, o un poquito más, yo te pediría que tuvieras como 100 gramos de queso, la mitad va a la salsa, que también nos ayuda a espesar, por eso te fijas, no es tanta harina, son 40 gramos de mantequilla, aproximadamente, también van a ser unos 40 gramos de harina, pero la cantidad de leche es mayor, porque no quiero una crema pastelera asalada, no, lo que quiero es una salsa que tenga cuerpo, y porque le voy a añadir quesos, 50 gramos de queso, de queso mozzarella, 50 de gouda, o guouda, y 50 de manchego, voy a sazonar con salsita inglesa, y puedo sazonar también, si no tengo salsa inglesa, pues con unas gotas de la salsa sazonadora, de la cuadradita, que les menciono muy seguido, puedo añadir hierbas también, que le darían muy buen sabor, cuáles hierbas, si es pollo, puedes añadir salvia, o romero, que le va muy bien, si es por ejemplo, cerdo, le puedes añadir perejil, le puedes añadir trocitos de manzana, que le va muy bien, si es por ejemplo, res, el romero, también le va muy bien, el estragón, para el pescado, no sé, hay muchas hierbas, que puedes utilizar, orégano, tomillo, albahaca, que todo esto, va muy bien también, entonces, como hacemos, para mí, servir, es poner almendras, podemos poner perejil, a esta salsa, incluso le puedes poner, pimientos rojos, alcaparras y aceitunas, igual se lo puedes poner, te das cuenta, que con una base, puedes hacer maravillas, y al siguiente día, te quedó tantita salsa, añádele, poquito de lo que tengas ahí, de hierbitas y demás, y ya tienes otra salsa diferente, y así vas a estar jugando, con todas tus salsitas, esta es la cantidad, Christy, de los ingredientes, para las pechuguitas, en salsa de queso, repetir los quesos, para la salsa, con mucho gusto, 50 gramos de queso manchego, 50 de gouda, 50 de mozarella, y pueden añadir, si ustedes quieren, 50 de gruyere, o 50 de queso azul, si quieren algo fuerte, y con el pollo, le va muy bien, pueden añadir, incluso, se van a reír, a veces, le pongo, hasta adovera, de la adovera que funde, no de un queso muy fresco, y queda también, muy muy rico, cuando no tengo, más que parmesano y adovera, pues adelante, lo que uno tiene en casa, y te queda, suficientemente, sabroso, pero las hierbitas, le dan un toque, muy muy especial, vamos a un corte, regresamos, con mucho más, tus dudas, las estamos esperando, si necesitas recalentar, cerciórate de hacerlo, durante el tiempo suficiente, para aniquilar, a las bacterias, que pudieron desarrollarse, tibio, no es suficiente, los alimentos, deben estar humeantes, para estimar, que fueron recalentados, el tiempo suficiente, si son sopas, o salsas, déjala servir, es la única forma, de estar seguros, 11.50, muchísimas gracias, a todas las personas, que tan amablemente, nos están felicitando, igual de aquí para allá, un abrazo, no, uno no, mínimo, 365 días, para que les alcance, uno para cada día, 365 besos, 365 oraciones, porque todos los días, pido por ustedes, a muchísimas personas, no las conozco, incluso nos escuchan, en otras partes del mundo, pero hasta allá, de verdad, que hasta allá, llega, pues las bendiciones, que nosotros les mandamos, y que seguramente, pues se regresan, porque nuestro señor, es grande, maravilloso, hermoso, queridísimo, y pues, cómo no, vamos a estar contentas, si él nos quiere más que a nada, en el mundo, y nos creó, para ser felices, Ana María Ávila, cómo preparar pescado empapelado, y qué verduras lleva, Ana María, esto es súper sencillo, si tú quieres preparar, un pescado entero, pídele ahí, en la pescadería, que te lo descamen, que lo limpien, perfectamente bien, que le quiten todas las tripitas, y todo, y llegas, lo lavas, lo secas bien, por dentro y por fuera, y te lo van a dejar entero, pero en caso de que sean filetes, igual, lo secas muy bien, y lo que vamos a hacer, es salpimentar, nuestro pescado, sea entero, o sea en filete, y tenemos, suficiente papel, un papel, hay un papel especial, para hacer el papillot, pero para que no gastemos de más, a mí, en lo personal, me gusta cortar, del tamaño del filetito, o del pescado, papel encerado, y papel aluminio, más grande, y grueso, porque si es muy delgadito, se rompe, y no hace tanto vapor, y entonces ponemos, en la mesa de trabajo, el papel aluminio, y luego ponemos, el papel encerado, así que el alimento, no toca el papel aluminio, o casi no lo toca, y luego vamos a poner, una cama de hierbas, cuáles son estas hierbas, pueden ser espinacas, pueden ser algunas hierbitas, de olor que le dé sabor, como perejil, cilantro, albahaca, etcétera, unas rebanadas, de limón, de naranja, de mandarina, incluso si tú quieres, pero el limón y la naranja, son los más usados, y luego, un chorritito, de aceite de oliva, puedes poner, champiñones rebanados, jitomatito, cebolla, lo que tengas, zanahoria rebanada, esto, lo que sea, por ejemplo, muy duro, como la zanahoria, ya lo pones blanqueado, porque obviamente, no se va a alcanzar a cocinar, a menos que tú, tú te lo quieras comer, o que lo quieras ofrecer, con estas texturas diferentes, el pescado muy blandito, y que tenga vegetales, que estén entre azul y buenas noches, y luego, pones tu pescado, sea entero, si es entero, adentro, le vamos a poner lo mismo, una cama de rebanadas, de limón, de jitomate, de etcétera, etcétera, salpimentamos muy bien, y le ponemos un chorrito de limón, igual también, lo hacemos, en la parte, que va a pegar, o que ya vamos a doblar, o sea, abajo, el medio, y arriba, si es un filete, pues nada más abajo, y arriba, y luego, vamos a darle la vuelta, cerramos perfectamente bien, haciendo un paquete, pero bien cerrado, si tienes uñas, cuida tus uñas, para que con la uña, no vayas a hacer un orificio, porque ahí, ya no va a generar vapor, en una charola, vamos a meter, en un horno precalentado, a 200 grados, un poquito más caliente, del moderado, y lo vamos a dejar, cuál es el punto, cuando el paquete infla, cuando el paquete, con todo lo que le pusimos, el aceitito de oliva, la misma humedad, de los vegetales, la misma humedad, del pescado, empieza a generar vapor, y se empieza a inflar, entonces, lo dejamos infladito, unos, que te diré, cinco minutitos, lo sacamos, no lo destapamos, y lo ideal, es servir, el paquete, ya en el plato, con tijeras, cortamos, siempre corta, al revés de ti, para que el vapor, no te llegue a la cara, y no te vayas a quemar, y entonces, con dos tenedores, abres un poquito el paquete, para que el comensal, alcance a percibir, los aromas, pero también vea, el resultado final, y ya puedes hervir, con un arroz, con más vegetales, o con una ensalada, o con lo que tú quieras, así de fácil, es este pescadito, que está súper delicioso, y bueno, sobre todo nutritivo, y nada engordador, buenos días, hoy hago el rollo de carne, cuánto tiempo debo cocinarlo, si haces un rollo de carne, que va a estar envuelto, en una servilleta, muy muy limpia, y sumergido en agua, con olores, de hecho, le puedes poner, si lo quieres rojo, ya sé que luego la revuelvo, con tantas ideas, pero es que así soy yo, en la cocina, diario estoy inventando, qué hacer, bueno, si ustedes lo quieren cocinar, cuánto aproximadamente, lo vamos a dejar, si es más de un kilo, como unos 45, 50 minutos, tú lo vas a tocar, y que lo sientas firme, si ya lo sientes firme, puedes con toda confianza, apagar el fuego, retirarlo, dejarlo que se enfríe, revisarlo, y si todavía no consideras que está, lo puedes volver a meter, no le pasa nada, no te diría que lo dejes, que esté muy reseco, porque entonces, te va a quedar muy duro, aquí por ejemplo, a este rollo de carne, que pudiéramos hacer, también le va bien, la salsa de queso, perfectamente bien, muchas gracias, una cena sencilla, para una celebración, de 25 años de matrimonio, fíjate que una cena sencilla, es para, bueno, una cena sencilla, me supongo que te refieres, a en un solo plato, poner todo, bueno, una parte que nos sirve mucho, es hacer una pasta, que puedes utilizar, esta salsa de queso, que yo di, que acabo de dar, esta salsa de queso, y puedes servir, desde el rollo de carne, un filetito de res, puedes poner, el pollo, puedes hacer, el pescado, nada más, en vez de empapelado, si les gusta el pescado, en el horno, y bañarlo, con un salmón, por ejemplo, que nada más que, pues no sé qué tanto, les gusta el pescado, un salmón, también, al horno, simplemente glaseadito, que mañana escúchenme, porque les voy a dar, unas recetas muy, muy ricas, y con eso tienes, puedes empezar, si quieres, un poquito más lucirte, y lavar un plato de más, una ensalada fresca, y luego te vas con la pasta, te vas con el producto, que es la proteína, y ya, al final, el postre, y entre el plato fuerte, y el postre, hacen el brindis, te va a quedar súper bien, si vas a servir, por ejemplo, en plato base, que tengas un plato base, y luego el plato, extendido, plano, o trinche, bueno, pues acuérdense, de retirar el plato base, antes de servir el postre, son como reglas de etiqueta, muy importantes, y esto te hace quedar muy bien, como preparar un filete de pescado, muy light, así exactamente, como nos preguntó nuestra amiga, de cómo hacerlo, en empapelado, Ana María, así tal cual, simplemente, por ejemplo, asado, al vapor, te queda suculento, pero si lo quieren hacer al vapor, lo importante es, que los ingredientes, que le pongamos para acompañar, tengan mucho, mucho sabor, repetir los quesos, para la salsa, bueno, esto creo que ya, donde puedo conseguir salvia, en algunos supermercados, la tienen, ay, pero está carísima, las bolsitas de hojitas, 18, 50, en la tienda de la W, que está en las plazas, casi mejor te compras la maceta, pero si no la encuentras, en algún vivero, en bolsitas, en algunos supermercados, Cristi Rodríguez, bueno, ya, cuántas alcaparras, ya, repetir buñuelos, ya, muchas felicidades, para todos ustedes, de verdad, que, nos están mandando abrazos, a todo el equipo, muchísimas gracias, y luego, bueno, nos están diciendo, buen día, me podría pasar la receta, de la paella, por favor, muchas gracias, no alcanzo ya, a darte la receta, porque si son muchos ingredientes, pero, creo, estoy casi segura, que en mi página, tengo una receta de paella, pero te voy a decir, cuál es el hit, de la paella, primero, un buen azafrán, segundo, un buen caldo, en donde, vayas a, a desleír, o a, a disolver el azafrán, y que tenga muchos tropiezos, de excelente calidad, el arroz, que sea especial para paella, esto es importante, un arroz, que viene en caja, para paella, un azafrán español, de buena calidad, no compres lo barato, porque lo barato, sale caro, y un buen caldo, y cuando pongas, los mejillones al vapor, para que se abran, ese caldito, guárdalo, y lo vas a añadir, a, a tu paella, el pollito, no guardas el pollo, que esté bien limpiecito, las costillitas de cerdo, ya que estén bien cocidas, porque no alcanzan a cocinarse, con el puro calor, de la paella, la paellera, o se le llama paella, porque el recipiente, es la paellera, entonces, por eso le dicen paella, pero es un arroz, con tropiezos, entonces, vulgarmente conocido, o tradicionalmente, y históricamente conocido, gastronómicamente, todos los títulos, que le quieras dar como paella, pero sinceramente, el que tú le pongas, buenos ingredientes de calidad, patitas de pollo, o muslitos, más bien muslitos de pollo, costillitas que estén bien carnosas, pimientos morrones, cebolla picada, más o menos, para tres cajas de arroz, tres tazas de cebolla, una cabecita de ajos pequeña, unos cuatro pimientos morrones, dos kilos de costillita de cerdo, unos dos kilos de muslitos de pollo, yo compré una caja de mejillones, una bolsa de aros de calamar, y me tengo que ir, quédense con la doctora Alicia Soltero, en su programa Dentro de Ti, y un muy buen caldo, con el azafrán, que Dios los bendiga, feliz año, los quiero, bye.